Les dijimos que iba a ganar Trump. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿El PRI y el PAN? ¿Cómo van a resolver una relación extraordinaria que han tenido de servicio a los demócratas tras 16 años? Porque, pues no nos olvidemos que desde Fox empezó la rastrisa peor que nunca y que lo han hecho con estos personajes, que son Clinton, Obama y pues, este, querían que fuera otra vez la Hillary, ¿no? Pero ganó Trump. ¿Qué va a pasar? ¿Se ver Peña Nieto a hacer el muro? ¿Qué va a pasar en Siria? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el Hijo del Rayo les dijimos que podía ganar Trump. Y ahí está.